En esta oportunidad nos acompaña el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Aldover Alexander Colorado, quien tiene muy buenas noticias e importante agenda cultural y deportiva que contarnos al interior del municipio de Chía. Como siempre, muchas gracias por atendernos y bienvenida. A ti, muchísimas gracias. Pues mira, en términos de agenda deportiva, estamos ya adelantando ya los últimos toques para cerrar el año. Nos quedan únicamente un mes y 15 días para completar con las actividades que tenemos. De orden municipal, tenemos unas actividades muy importantes, que es la Copa Navidad de fútbol, que es un evento que se viene desarrollando ya hace varios años, que empezó siendo liderado por el Consejo Municipal y que nosotros estamos retomando, desde luego, por el compromiso que existe con los diferentes equipos del municipio. Vamos a tener allí todas las categorías y vamos a ofrecer un premio alrededor de 30 millones de pesos para los equipos ganadores. Ese es un evento que desarrollamos hasta el 21 de diciembre y que involucra alrededor de unos 40 equipos en las diferentes categorías. Entonces, vamos a dar inicio. Iniciamos también con los Juegos Comunales. Es un evento que, a pesar de que no hay Juegos Comunales ni a nivel departamental ni a nivel nacional, es un compromiso con nuestras Juntas de Acción Comunal de reactivar el deporte al interior de cada una de ellas y ya tenemos el cronograma que está al acceso de cada una de las personas que quieran visitarnos en nuestra página y allí encontrarán los Juegos Comunales. Estamos también terminando con gran éxito unos eventos que tenemos a nivel nacional. Vamos a desarrollar el torneo de gimnasia que inicia el próximo fin de semana, un torneo a nivel departamental, un festival que es importante que rescatemos en el medio de los Juegos Departamentales. Entonces, en los Juegos Departamentales nosotros vamos a hacer sede. Ayer logramos definir la sede con Indeportes Cundinamarca de Villar. Vamos a hacer sedes de badminton, vamos a hacer sedes de levantamiento de pesas. Tenemos allí otro deporte que vamos a terminar siendo sedes en la primera semana de diciembre. Entonces, son eventos bastante importantes. Y desde luego vamos a tener un evento muy importante que organiza el Club Pilo, que va a ser de baloncesto también la segunda semana de diciembre. Vamos a tener a partir de este fin de semana nuestro Campeonato Nacional de Villar, clasificatorio a Juegos Nacionales, en el mismo orden que hicimos los Juegos Panamericanos de Villar, solo que vamos a adicionar un deporte de Villar, una modalidad, perdón, de Villar, que es la de tres bandas y la de pool. Entonces, va a ser un evento bastante interesante que se va a desarrollar allí en la concha acústica. Recibimos la invitación de una fundación que viene organizando el Torneo Nacional de Fútbol de Salón y vamos a tener alrededor de unos 120, 130 equipos en el municipio, también hacia mediados de diciembre. Lo que quiere decir que la agenda está bastante fuerte. Este fin de semana los invitamos muy cordialmente a una carrera atlética que estamos nosotros apoyando en la Fundación Niña María, que es una fundación que atiende niños del bienestar familiar y allí vamos a hacer un recorrido de 10 kilómetros, apoyados también por el instituto y pues ayer conseguimos un apoyo importante por parte de Indeportes Cundinamarca. Entonces, vamos a estar ahí el domingo, los invitamos a que apoyen a estos niños de la Fundación María, que salgan a correr y que pues hagamos actividad física. Y desde luego nuestro evento central de fin de año que es la San Silvestre. Ya tenemos el operador listo. Ayer logramos hacer un acercamiento con Indeportes Cundinamarca y vamos a estar alrededor de 150 millones de pesos que nos va a permitir ampliar el tema de la premiación hacia 74 millones de pesos y ampliar la participación de los deportistas a más de 3 mil cupos que vamos a tener en la San Silvestre gracias a este aporte que pues estamos ya tramitando con Indeportes Cundinamarca. Señor director, muy importante lo que nos acaba de mencionar, sin embargo, es bueno enfatizar en la carrera atlética internacional San Silvestre porque los ojos del mundo se ponen sobre la ciudad de la luna. En referencia a esto, cómo han sido esos encuentros, ese trabajo articulado, no solamente desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes sino de diferentes dependencias y secretarías. Sí, pues ahora estamos haciendo nosotros la mesa de trabajo. Ya llevamos cerca de dos meses haciendo una mesa de trabajo para el desarrollo. Importante, obras públicas. La idea es que para ese 31 de octubre tengamos las vías que por donde pasa nuestra carrera San Silvestre estén totalmente adecuadas. Es un compromiso que se tiene con la Secretaría de Obras Públicas. Desde luego la Secretaría de Movilidad, a partir de las seis de la mañana que hacemos cierre de vías, pues va a estar también colaborando como siempre en esa materia. Desde luego vamos a contar con el apoyo de cada una de las dependencias de la Secretaría de Gobierno con todas las oficinas de gestión de riesgo listas y atentas a cualquier situación que se pueda presentar o alguna eventualidad que se pueda presentar durante la carrera. Y vamos a hacer también allí la inauguración de nuestra pista atlética. Ayer hicimos mesa de trabajo con el Comité Olímpico Colombiano, una mesa bastante productiva que nos va a dejar sí o sí en firme la realización de un evento internacional en el municipio a finales de diciembre que lo vamos a enlazar con la carrera San Silvestre. Aprovechando allí que tenemos la participación de varios deportistas de orden internacional y hacer una prueba allí bastante interesante inaugurando nuestra pista atlética, la pista sintética. También tenemos conocimiento que el Instituto Municipal de Recreación y Deporte va a liderar un homenaje a la deportista Carolina Otálora López. ¿De qué se trata? Sí, mira, la verdad es que nosotros, no solo el deporte del municipio de Chía, sino el departamento y el país está de luto por la partida temprana de Carolina Otálora. En ese sentido, pues estamos desarrollando un trabajo mancomunado con Indeportes Cundinamarca, donde ella prestaba también sus servicios para rendirle un homenaje a ella y desde luego a su familia. Lo vamos a desarrollar el 4 de diciembre, un festival de patinaje artístico enmarcado dentro de la programación de los Juegos Departamentales y pues allí queremos rendirle ese homenaje a tan importante deportista, entrenadora, madre y desde luego mujer que tenazmente nos sirvió y nos dio a nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia, no solo en el patinaje, sino como mujer. Entonces, los invitamos también muy cordialmente a que nos acompañen en este homenaje que le vamos a desarrollar a nuestra entrenadora Carolina Otálora. Muchas gracias como siempre por atendernos, estaremos allí pendientes del paso a paso el cronograma que se va a adelantar para este próximo 31 de diciembre y por supuesto diferentes temas de interés general que ustedes nos quieran compartir. A ti muchísimas gracias y pues les reitero la invitación para este fin de semana la carrera de la Fundación de la Niña María y desde luego pues toda la programación que ustedes pueden tener acceso a través de nuestra página del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Un abrazo, gracias.